Gracias por permitirnos acompañarte en tu teléfono celular o en tu computadora. Estamos transmitiendo desde el municipio de Solidaridad con Cabecera, en Playa del Carmen. Soy Víctor Hugo Acevedo y me encuentro con el periodista Eric Werner para compartir un análisis de este proceso electoral 2018 y cómo vamos hasta este momento. ¿Cómo estás, Eric? Hola, Víctor. Saludos a todo el auditorio. Muy contento de poder hacer un análisis más. Vamos de lo nacional a lo local, si te parece. En primera instancia, bueno, ya terminaron los tres esperados debates a nivel nacional. Los tres espacios que tenían los presidenciables para presentar propuestas, hacer un análisis de lo que nos espera en caso de que cualquiera sea el próximo presidente. Pues se viene la recta final los últimos días de la elección. Después viene el periodo de la veda electoral. Yo creo que se viene un escenario muy reñido, sobre todo esperando la posibilidad de que alguno de los dos contendientes que va en segundo y tercer lugar pudieran declinar. Yo creo que es el único escenario. Hace una petición en redes sociales que quien vaya en segundo y tercer lugar decline a favor del segundo, lo que suena todavía más confuso, ¿no?, ya en este atropellado proceso electoral. Pues yo creo que por la ventaja que lleva Andrés Manuel López Obrador, según la mayoría de las encuestas, creo que el único escenario donde podría competir la disidencia de López Obrador sería que unieran fuerzas. Un poco el voto que todavía no está definido, los que apoyan a Meade y a Naya que hicieran una especie de coalición y que cerraran filas para que pudieran competir con López Obrador. Yo creo que es el único escenario en el que podríamos tener algún, algo inédito que pudiera cambiar el resultado final del primero. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador sigue hasta arriba de todas las encuestas habidas y por haber, el mensaje es muy claro también para quienes están haciendo campaña con el pronóstico del partido de fútbol de México contra Alemania, que sin duda nos deja un muy grato sabor de boca y un respiro impresionante a toda la nación. Sin embargo, hacer un comparativo entre un pronóstico de fútbol con una elección, yo creo que estamos a kilómetros de la misma idea. Sí, yo creo que no tiene nada que ver un escenario con el otro, una cosa es el fútbol y otra cosa es la tendencia de las elecciones. Yo creo que todos politizaron el resultado del partido de México-Alemania, tanto los seguidores de López Obrador como los del Frente como los del PRI, todos se quisieron subir a la ola del triunfo y yo creo que muy válido la estrategia de cada quien, pero yo creo que sí es un escenario muy distante. En la guerra y en el amor todo se vale. Bueno, para terminar de compartir algunos de los temas, también confusiones que genera el propio tribunal del Poder Judicial, esta semana van a conocer que los votos para Margarita siempre sí van a ser tomados en cuenta siempre y cuando se vote por un candidato registrado. Es decir, ¿se puede ocupar una boleta en estos momentos para confundir más todavía al electorado con esta decisión? Y otra nueva es que aprueban que se pueda marcar la boleta electoral mencionando que se puede de alguna forma marcar con un sobrenombre y que va a quedar además en manos de quienes estén en ese momento contando si es halago o es de alguna forma insulto para cancelar, lo que va a ser más confuso todavía este tema. Pues yo creo que es muy importante que todos los partidos, el Instituto Nacional Electoral, brinden información correcta de cómo votar, sobre todo también que hubo ahora la información de que los lápices se borraban, los lápices que estaba dando el INE se borraban, que ha pasado en otras elecciones. Entonces no olviden llevar su plumón y votar bien en cada recuadro o por la coalición que quieran votar. Yo creo que es importante que esa información se difunda. Y bueno, concluimos también el tema de lo nacional para comentar y compartir que el INE hace un llamado a todos los candidatos a nivel nacional, ya que solamente el 15% de candidatas y candidatos ha sido registrado con un perfil en la página del INE, lo cual pues a una semana es prácticamente una total responsabilidad de los candidatos que no tienen registro. Incluso en lo nacional, el bronco es uno de los que nunca registró su perfil. Pues yo creo que hace falta como evolucionar los procesos electorales a la par de las redes sociales. Estamos en el camino, ¿no? Se puede decir. Pues yo creo que avanza tan rápido la ola tecnológica del aspecto digital que es difícil que el Instituto Nacional Electoral lleve a la par toda la reglamentación y yo creo que todavía existe un vacío en ese aspecto para que las campañas electorales estén bien, sobre todo fiscalizadas en el aspecto de las redes sociales. Concluimos en lo local con los debates del YECRO que organiza, que serían los oficiales, por así decirlo, porque hubo de Coparmex. Otro tema es que en este proceso electoral sí llama la atención que no hubo debates convocados por jóvenes como en otros procesos electorales. En fin, estos del YECRO llaman a los candidatos de Otompe Blanco, Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel. El más intenso hasta el momento, el de solidaridad desde donde estamos transmitiendo. Sí, yo creo que el formato es un poco antiguo. Vemos que el INE trató de innovar en nuevos formatos ahora con los debates de los presidenciables, pero el YECRO se mantiene en un formato tradicional. Yo veo que hizo falta el reloj para marcar el tiempo de los candidatos. Hubo muchas interrupciones hacia los candidatos. Y el debate de Otompe Blanco resaltó la ausencia de Pastrana, del candidato de Morena. De Morena. Mientras que en el de solidaridad vimos una batalla ahí como de Cristina, aliada con Luis Roldán, atacando a Laura Beristain. Y vimos al candidato del PRI, Martín de la Cruz. Haciéndose como un ladito, ¿no? Pero atacando a Cristina sobre la corrupción, sobre malos manejos del presupuesto, sobre todo fue muy enfático. Y Laura Beristain con un discurso firme en contra de la corrupción y prometiendo el cambio verdadero en el municipio de Solidaridad. Definitivamente, y como arrojan todos los comentarios de la ciudadanía, sobre todo que es lo más importante aquí en Solidaridad, los solidarenses coinciden en que la ganadora de este debate es Laura Beristain Navarrete y que, bueno, está lista para llevar a cabo este proceso electoral el primero de julio. Faltan los debates de Benito Juárez y de Cozumel, que también se avecinan bastante complicados, ¿no? Con bastantes coyunturas políticas. Pues veamos qué tal les van los candidatos de Benito Juárez y Cozumel. ¿Qué pasó con los otros municipios? No sabemos si se van a organizar debates. No se anunciaron, solo se manejaron estos. Entonces no sabemos si se van a contemplar los demás municipios. Y bueno, esto es lo que está pasando hasta este momento en un análisis sencillo del proceso electoral 2018 en México. Por supuesto, te invitamos a que participes en Realidades Quintana Roo con tus comentarios en Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, nuevamente agradecerte que nos acompañes en tu teléfono celular o en tu computadora. Hasta la próxima.